Un hombre salvó la vida luego de que un sujeto lo amenazara con un cuchillo para robarlo. Esto fue en una localidad llamada El Encanto, donde dos ladrones en motocicleta alcanzaron a su víctima, quien intentó escapar corriendo sin poder lograrlo y al final tuvo que entregar su teléfono celular al delincuente, quien obviamente huyó con su cómplice y el botín.